¿Qué es el barrio chino? Considerada como la comunidad oriental más grande fuera de Asia, el barrio chino de San Francisco, en Estados Unidos, muestra su sello en el colorido de su ciudad, misma que es coronada con el tradicional desfile del Año Nuevo Chino. Ubicado en el centro de San Francisco y rodeado por decenas de rascacielos, el barrio chino atrae a cientos de turistas y locales que disfrutan de carros alegóricos, comparsas y la famosa danza de león durante el desfile de Chinatown. Este desfile nocturno muestra dragones elaborados y bailarines que dan vueltas por las aceras para echar a los espíritus malvados que podrían generar problemas en el año por venir, de acuerdo a la creencia popular. Lo más estruendoso del folclore chino ocurre en el lanzamiento de fuegos artificiales durante el trayecto del contingente, que impacta en este Año Nuevo Lunar con divertidos disfraces y el espectacular dragón de oro que requiere de la fuerza de decenas de personas para cargarlo por las calles. El ambiente familiar y la sonrisa se desatan con este magno espectáculo que realiza la comunidad china californiana, en una tradición que ha pasado de generación en generación para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, enviada Notimex.